Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar nuevamente del Aston Martin Rapid E que debutó a lo grande en la reciente edición del Iprix de Mónaco y bueno como sabemos el primer automóvil totalmente eléctrico del automotriz de Gaidon tenía una fecha marcada en rojo en su calendario, el Iprix de Mónaco y bueno por supuesto asistió a la misma puntualidad británica y bueno ahora vamos a hablar de aquello, bueno el sábado 11 de mayo antes de que los monoplazas de la categoría Formula E estuvieran rodando para el Iprix de Mónaco, se asistió a un evento bien glamoroso y también tan ecológico como me decía esta cita el del Aston Martin Rapid E y bueno después de su presentación mundial celebrada en el salón del automóvil en Shanghai en China el primer modelo el primer modelo eléctrico de Aston Martin de la historia reapareció en Mónaco para mostrarse por primera vez en marcha y a qué ritmo bueno salió a pista en instantes de que diera comienzo la carrera y lo hizo con una exhalación en esta en esta mítica pista urbana el piloto Darren Turner, tres veces campeón de las 24 horas de Le Mans se encargó de demostrar a todos los presentes lo rápido que puede llegar este deportivo de cero emisiones incluso en un trazado tan exigente como es el circuito de Mónaco y bueno como sabemos este gran coupé de cuatro puertas acelera a 0.100 en 4.2 segundos y alcanza una velocidad punta de 250 autolimitada aunque nada como ver este derroche de prestaciones sobre una pista tan especial como la cual es Mónaco y bueno recordemos que la automotriz Aston Martin va a construir solamente 155 ejemplares del modelo Rapid E y lo hará en sus modernas instalaciones en St. Adam en Gales y bueno a partir del cuarto trimestre de este 2019 por supuesto la automotriz de Gaidon acepta ya pedido de este modelo aunque los primeros ejemplares no van a llegar a sus clientes antes de 2020 en ningún caso y bueno con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao y bueno con esto